...de mi vida, como el sol corrompecé, que de la mar me se calzaría. Cuida el cielo y corta bien, el dolor que me ofrecía, cuida el sol por lo escuché. De si el cuerpo me quería, no esperé un final así, hoy sos él si a mí lastima, no la asumbre valorar. ...de mi amor a los cielos, y de ahora que me he vuelto solo, ruego a Dios que aún me quiera... ...de mi amor a los cielos, y de ahora que me he vuelto solo, ruego a Dios que aún me quiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ¡Suscríbete al canal! 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 La familia Zampaya dice